Yo quisiera que jamás te fuera de mi lado, no lo quiera, no lo deseo. Pasan los años, te noto más viejo, y sé que algún día de mi lado te irás. Trato de no pensar en eso, pero te llegará el momento de abandonar mi vida, que dejarme sin sonrisa. Siempre fuiste mi compañía, un ángel en mis días, una caricia amiga, que sanó muchas heridas. El día que no estés mal, solo voy a sentarme a llorar. El día que te vayas de acá, un pedazo de mi alma se irá. Se irá. Tantas aventuras vivimos juntos, ser tu amigo fue un orgullo. Gracias al destino que nos unió, sentí lo que es el verdadero amor. El día que no estés mal, solo voy a sentarme a llorar. El día que te vayas de acá, un pedazo de mi alma se irá. El día que no estés mal, solo voy a sentarme a llorar. El día que te vayas de acá, un pedazo de mi alma se irá. Pasan los años, te noto más viejo, y sé que algún día de mi lado te irás. Pasan los años, te noto más viejo, y sé que algún día de mi lado te irás. ¡No, no, 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 no! Bueno... ¡No, no, no, no!